5 Bueno señores, el comunicador Ricardo Nieves ha roto su silencio y se puso al frente en defensa a lo que fue el intento de secuestro del comunicador Rafael Guerrero. Lo invito a que se queden hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles de esto que dijo con relación a este intento de secuestro del comunicador Rafael Guerrero. Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0, si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le de me gusta a este video y a que comparta las informaciones. Bueno señores, Ricardo Nieves rompe su silencio en torno al intento de secuestro del comunicador Rafael Guerrero a mano de agentes de la Policía Nacional. Al hablar del tema del intento de secuestro del comunicador Rafael Guerrero, el comunicador Ricardo Nieves le exigió al presidente de la República Dominicana y al director general de la Policía Nacional que den la Policía Nacional que den la cara para que den repuesta en atención a este intento de secuestro del que fue víctima el comunicador Rafael Guerrero. Dijo de forma detallada, clara y contundente que tanto el presidente de la República como el director general de la Policía Nacional tienen que dar una repuesta con relación a estos miembros de la Policía Nacional que intentaron secuestrar supuestamente al comunicador Rafael Guerrero. Asimismo también habló abiertamente acerca de lo que es la situación que tiene actualmente el comunicador Rafael Guerrero con el ex director de la Policía Nacional Guzmán Fermín con la acción a la decisión que se tomó de imponerle prisión suspendida por tres meses y una garantía económica equivalente a dos millones de pesos. Y lo que dice Ricardo Nieves te va a dejar sin palabras al instante. Presten atención señores, porque verdaderamente así como Ricardo Nieves acaba de referirse a este tema es que se debe de hablar en respuesta y apoyo absoluto al comunicador Rafael Guerrero quien está siendo víctima del sistema de justicia y también víctima de miembros de la Policía Nacional quienes aparentemente tenían intenciones de secuestrarlo para callarlo sacándolo de circulación. Para nadie es un secreto señores, el comunicador Rafael Guerrero se encuentra expuesto al peligro por la forma en que él ha decidido enfrentar a los corruptos de este país y a los delincuentes. Por ello, el destacado comunicador Rafael Guerrero se enfrenta a diversos delincuentes y también a muchos corruptos de este país que se han echado señores al país entero en un bolsillo. Así que escuchen a continuación todo esto que revela el comunicador Ricardo Nieves con relación o en atención a lo que fue el intento de secuestro del comunicador Rafael Guerrero. De antemano le decimos que estuvo muy bien dicho lo que dice Ricardo Nieves en torno a este intento de secuestro del cual exige hasta inclusive una investigación. Así que presten mucha atención y compartan las informaciones. Rafael Guerrero ayer se vio envuelto, mi querido amigo, se vio envuelto en un altercado. En el peaje de la autopista Las Américas y donde él acusó a unos policías vestidos de civil de que trataban de amedrentarlo o una tentativa, según la palabra de Guerrero que él agravó y le asumió, de secuestrarlo. Palabras mayores. La policía tiene que aclarar esto y el gobierno también. Yo no sé cuáles eran las pretensiones de esos policías. Él tiene protección, él tiene un oficial, un alto oficial, tiene otros policías que le cuidan y es lógico porque él es un hombre que ha denunciado carteles, crimen organizado, vándalos y delincuentes de marca mayor. Y yo fui uno de los primeros que pidió protección, cuidado para Rafael Guerrero cuando enfrentó a la Jota, cuando mencionó el tema de los socios de César el Abusador, cuando le entra gente del gobierno a bandidos. En fin, es un hombre que se le ha jugado como pocos. Yo hace unos días cuando salió la sentencia sobre su situación jurídica con el exdirector de la policía, Guzmán Fermín, yo decía todo mi respaldo. No es porque esté en contra de aquello, ni que niegue su derecho a recurrir en justicia, ni a defender su honra. Yo no estoy hablando de eso. Yo le doy respaldo al comunicador, al que se la juega, al que denuncia, al que enfrenta el poder, al que denuncia a los capos y a los corruptos en su canal Corrupción al Desnudo. Este es un hombre que no puede andar solo y ese evento que se dio tiene que ser esclarecido por el gobierno y la policía. Me resulta extraño, no lo puedo negar, porque nadie te va a secuestrar a la luz pública, en un semáforo, perdón, en un peaje. ¿Pero qué diablos buscaban esos policías detrás de él? ¿Qué diablos? Tienen que aclarar eso. Y vuelvo y les reitero, mi respaldo, mi apoyo, mi solidaridad. Completa. Los jueces han matado su credibilidad cuando usted ve que un supuesto juez condena a Rafael Guerrero, dice Luis Inés. Rafael Guerrero seguro va a apelar esa decisión. Eso va a ir a apelación y va a ir a casación, irá hasta el constitucional. Ustedes lo verán. Hay una cosa, señores. Yo creo, por encima de todo, en la libre expresión y opinión. A toda luz, a todo dar. Y más la gente que cuestiona el poder, que enfrenta el poder, que va a contracorriente del poder, porque la opinión del comunicador y del periodista debe de ser siempre a contracorriente. Es decir, el poder se va hasta a sí mismo. Al poder no hay que defenderlo ni ponerle alfombra. Al poder le sobra eso. Siempre. No importa el color, el partido, quién gobierne. Y más en un gobierno que quiere meter una ley como un tarugo, ¿no? Que todo el mundo ha criticado la famosa ley 1.24. Entonces, lo que yo quiero decirle, hay que cuidar mucho la palabra y la credibilidad. Cuidarlo. Sin temor. Yo no tengo miedo a ninguno de esos pendejos del gobierno. No. Ni del sector privado. Pero la gente que se la juega frente al poder, necesita un respaldo doble. Porque casi nadie lo hace. Bueno, la Policía Nacional, Guzmán Peralta, y el gobierno del país, Luis Sabinader, tienen que decir qué fue lo que pasó con Rafael Guerrero. Eso no se puede quedar ahí, de que ya pasó y se quedó así, se equivocaron, carajo. Tienen que decir qué pasó con Rafael Guerrero. Qué fue lo que fueron a hacer esos rastreros, policía, que él acusa, que estaban persiguiéndolo y que querían hacer una jugada. Ustedes tienen que decir qué pasó ahí. Eso no se puede quedar en la bruma. Y todos los días vamos a insistir. ¿Qué pasó? Y tiene que hablar la policía y su vocero y su director. ¿Qué sucedió con Rafael Guerrero? Seguimos esperando que nos den una respuesta. Sin miedo. Rafael no tiene miedo. Pero tiene que decir qué pasó ahí. ¿Qué pasó con esa situación desde allá del peaje del 28, de las Américas? Que aparecieron unos rastreros, husmeando detrás de Rafael Guerrero. Pues son rastreros. Vaya atrás de los delincuentes, de los lavadores, de los ladrones. Charlatanazos. No lo aceptamos eso y menos ese silencio. Cuando dije que estaba con él es porque todo el que enfrenta el poder siempre corre riesgo en cualquier parte. Más en este país donde hay tanta impunidad. Nadie dice nada. ¿Qué es eso? Dice policista del coño. Perdóneme la palabra. Dice detrás de una gente. Vaya atrás de los delincuentes. Rastrero. Coño, ¿qué le están metiendo miedo? Este país tiene miedo a nadie. Me da rabia esa vaina. Bueno señores, y con relación al video anterior donde hablábamos acerca de los autores de la muerte del hijo de Alfredo Pacheco y también le dábamos a conocer detalles acerca de un debate donde nacionales haitianos sostenían un diálogo y uno de estos le hizo un llamado al presidente de la República Dominicana donde le exigía que redoble la seguridad de toda la franja limítrofe que dividen a este país de Haití y también la de la belga perimetral para que proteja la seguridad de este país ante las posibles llegadas de las bandas armadas quienes posiblemente estarían planificando de acuerdo a lo que habría revelado el nacional haitiano en este debate planificando su método o estrategia para ingresar a este país y él teme porque esas bandas armadas llegan al país de República Dominicana a hacer desastre como lo han hecho en su país corriéndole al ejército keniano quienes tienen previsto ir a Haití como una misión de apoyo a la policía nacional haitiana para erradicar a esas bandas armadas el video anterior se nos subió lamentablemente con una mala edición donde aproximadamente 25 minutos no se escuchaban y por eso dejaremos la parte que faltaba de ese debate aquí en este video a continuación lo dejaré con todos los detalles para que así ustedes lo escuchen ya que una persona me comentó y me dijo que no se escuchaba le pido disculpas y aquí le dejo el video para que así usted pueda escuchar lo que se dijo allí en ese debate por completo blancas y negros y yo he hecho encuestas en cuanto a eso y el negro discrimina su raza más que el mismo blanco el blanco tiene temor entiende tiene temor porque no se ha criado siempre muchos niños los que se han criado con gente blanca con muchachitos blancos cuando ven un negrito tú sabes con quién pasan eso con los albinos en el África le digo algo en el África con los propios albinos en cuanto a ese tema de la discriminación indiscutiblemente siempre hay racismo en todos lugares hay algunas personas que son racistas en todas las naciones hay personas que son racistas y van a entrar en eso pero yo no yo no centralizo eso como el tema tan profundo sino que yo principalmente creo yo creo que más eso se da por la diferencia de económica porque porque yo digo a Michael Jordan no lo discriminan en ningún lado ni a Michael Jackson que era negro Fede Fede no 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 papá óyeme no existe un pueblo más racista de su propia independencia que el pueblo haitiano no 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 diga que el pueblo haitiano que el negro déjeme hablar espérese déjeme hablar está limitado a un país quizás pero pero óyame mi hermano por lo que yo he visto pero óyame usted quiere debatir o usted quiere hablar solo no 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 estamos debatiendo entonces si usted cada vez que yo digo algo no me deja que yo hable y me quiere contradicir usted que es lo que le pasa oiga lo que le voy a decir el pueblo haitiano desde su independencia pues lo primero que comenzó fue con el racismo y que y con un odio xenófobo en contra de los franceses y de todo el blanco que tenían al alrededor lo primero que hizo Yajan de Salín y tu ser libertud aparte de salvar a la gente con quien trabajaba cuando él era le manejaba un carruaje que por eso es que tu ser libertud no es tan mintado en la independencia haitiana le tienen su vainita pero fíjate que Haití en cualquier revuelta lo primero que mienta somos de Salín somos de Salín pero de Salín somos de Salín pero de Salín lo mataron dos años después Alexander Petión y Henry Critón ¿entiendes? ¿cuál fue lo primero que hicieron? fue matar a todos los blancos destruir acuérdense que eran esclavos y fue el primer país que se independizó como esclavos mi hermano hoy hoy 2024 hay muchos haitianos aunque tú no lo quieras aceptar que siguen siendo esclavos fíjate que es lo que hace no yo estoy de acuerdo con eso esclavo de su propia mente pero no de su propia mente sino que que quieren meterlo a todo en el mismo saco por eso es que cada vez que salen a la calle salen a quemar todo déjame hacerle esta pregunta una pregunta una pregunta que te voy a hacer de lo que estamos aquí tú conoces lo que fue el de Güelle de Moca lo que fueron las batallas gemelas la batalla de el 30 de marzo tú conoces de lo que fueron las 14 batallas que se dieron en una forma de nosotros defender el pedazo de nosotros en una forma de también darle espacio a ustedes porque cuando se le dio de baja en la batalla gemela que fue por vía del comando Luperón y 30 campesinos que hubieron a toda la batalla que hubo un enfrentamiento que todavía creo que está el cañón ahí arriba en la calle independencia que fue cuando nos independizamos de ustedes en Santiago la calle independencia que lo hicimos salir a los haitianos en una forma de decir ayer que estaba de comando era un hombre que ni siquiera se le quiere nombrar entre los patricios y entre todas las cosas que sucedieron que fue nuestro liberador Luperón y es decir nosotros los hermanos haitianos los hermanos haitianos que hemos recibidos aunque ya lo voy a decir que te digo hermano haitianos porque yo tengo amigos hermanos haitianos que son hermanos míos amigos hermanos que lo conozco desde jóvenes tú entiendes y no puedo ser hipócrita yo no soy un ignorante yo quiero ser un hombre fiel a Dios y a la lucha que me ha dado y a la que me ha puesto a vivir si yo tengo que decidir en lo que es la patria o la doblegación como decir doblegarte yo digo patria o muerte primero porque yo no creo que nunca en la vida el pueblo dominicano por más presidentes que hayan traidores que se formen y se organizen con organismos internacionales hay un pueblo que quizás hay una generación que no conoce esa generación que tenemos hoy en día que es organizada por lo que es el espíritu santo y el gran poder de Dios nosotros tenemos una patria que se logró fue a base de sangre y nosotros le debemos respeto a esos patricios y somos hombres organizados y preparados a nivel de armas y no vamos a echar un paso para atrás eso debe saber el pueblo dominicano y el pueblo haitiano debe saber que si nos vamos a enfrentar en una batalla nueva aunque ellos tengan todas las armas que tengan nosotros tenemos una bandera que dice Dios Patria Libertad que cada vez que esa bandera flota en el aire como dice el pastor por eso quiere morina es una galleta al diablo que le da y si ustedes los haitianos que piensan que República Dominicana le ha dado apoyo y enseñarle de parte de la isla del lado de nosotros por favor por favor a ustedes le hicieron el daño de su lado le hicieron un daño en el lado de ustedes un país propósito oye un país con todos los recursos para poder estar en crecimiento si no lo han querido desbaratar día años años tras años no lo han querido ver superarse un país que fue un país que se liberó de los primeros países en liberarse y la vergüenza es hoy en día ustedes los haitianos verse en la situación que hoy en día están ustedes son fuerte unido son fuertes lo que ustedes tienen ahí es los organismos internacionales que le quieren robar lo mismo que nos están haciendo nosotros desde el tiempo de Leonel Fernández a ustedes se lo han hecho lamentablemente si ustedes no luchan por su pedazo ustedes van a vivir vagando por el mundo entero con todo el poder que ustedes tienen y toda la fuerza ustedes tienen muchas riquezas muchas riquezas dentro de su territorio no se dejen manipular no se dejen llevar a una guerra que no le va a convenir a ustedes nunca le va a convenir nosotros por más que sea cuando la guerra del 65 los americanos tuvieron que reportar que los cientos cientos de militares reportaron lo que fue por vía de la guerra del golfo cuando fue en República Dominicana que se le arrancaron la cabeza el patriota dominicano no tiene miedo hay que tener mucho cuidado porque esto es muy delicado vamos a poner el respeto si ustedes tienen familiares dentro de República Dominicana alertenlo porque nosotros a la hora de que tengamos que defender el pedazo de nosotros lo vamos a hacer como lo hemos hecho todo el tiempo sin consideración y sin piedad solamente pensando en lo de nosotros sin pensar en ningún invasor de que entre por cualquier parte ojalá y nos metan una bomba nuclear y nos exploten a todos los dominicanos juntos pero es juntos que van a pelear con nosotros van a enfrentar a un pueblo y es lamentable hemos luchado 14 veces con los haitianos y se sabe que lo hemos hecho hasta con una minoría militar y lo hemos vencido es decir que tal vez va a ser peor porque ustedes quizás los haitianos que quieran agredir a los haitianos que están del lado de la República Dominicana que también hemos luchado juntos en liberación a esos haitianos no lo van a tocar los malos los enemigos lo han hecho a ellos salir correr de su país a esos haitianos los vamos a apoyar y vamos a luchar junto con los malos haitianos que han querido desbaratar a Haití y nos vamos a entrar a Haití esa invasión que ellos dicen eh presidente está bueno ya mi hermano lo vimos cuídese eh creo que tú dices magistrado que pusiste ahí eh tú conoces la matanza del 37 explica por qué fue la matanza del 37 como como el señor presidente dijo lo del de huella de moca yo yo le yo le pregunté si él conoce también la del 37 ya explica por qué fuera del 37 y por qué fue el de huella de moca de moca la de 37 fue Trujillo ¿por qué fue que lo hizo? otro y Trujillo quería otra etnia quería persona blanca de piel blanca por la frontera embute embute suyo embute suyo embute ¿por qué? la abastanza del 37 tú sabes por qué fue que se generó porque Haití no respeta cuerdo Haití no respeta cuerdo Trujillo usted usted le dio la historia y usted lo sabe usted no es ningún loco Trujillo le dio tierra y le dio asientamiento y le puso molde le dio territorio y como quiera seguían penetrando hacia República Dominicana la misma invasión masiva si si tú no te has leído varios varios tomos de la historia de Trujillo létela porque el dominicano había muchos dominicanos que vivían como hogares haitianos y haitianos que vivían dominicanas en una parte de uno de los libros cuando dieron la orden de que mataran a todo el que encuentre de un lado de un territorio para acá un sargento que vivía con una haitiana fue y le dijo a su cuñado que vivía en la casa váyanse porque mañana va a pasar esto y decía el haitiano bonjour bonjour me voy de una tierra que pare donde los cerdos se reproducen solos donde no hay maldad hoy mismo ustedes están repitiendo lo mismo ustedes no respetan acuerdos fíjate que tú dijiste ayer tú dijiste ayer tú dijiste ayer aquí que los haitianos están peleando por la isla entiende que están peleando por la isla ahora yo me pregunto cuál es esa pelea que están haciendo por la isla cuando ellos han deteriorado su propio territorio que destruyen otros pedazos ese eso es lo que está maquinando la gente que tú estás construyéndole y dándole documentación para eso que tú lo estás fomentando ¿eh? ahora quiere que te explique lo del deshuello de moca esa gente son dominicanos ahora ahora quiere que te explique lo del deshuello de moca ya yo te expliqué lo del trujillo y tú lo sabes que fue así si tú quieres yo te explico no, no, no escúchame no, no yo no tengo opinión hermano es que la historia está hecha y yo no tengo nada escúchame escúchame mira el dominicano no tiene nada en contra del haitiano el dominicano no tiene nada en contra del haitiano lo que pasa es que nosotros hasta los propios dominicanos a veces somos abusadores ¿entiendes? cuando hay personas que te brindan la mano que tú vas a un colmado y coges fiado y el tipo te lo fía porque tú tienes hambre y tú le sigues cogiendo fiado tú llegas un momento que tú crees que el tipo te está fiando porque te tiene miedo ¿entiendes? y llega un momento que tú te sientes ya con la potestad de decirle hasta comer miel y el tipo coño pero yo no le voy a pagar su cuarto o que es que es lo que usted cree que yo me voy a robar un disparate que usted me está fiando lo mismo que pasa cuando alguien te está cobrando o cuando tú le pagas a alguien que te prestó tú crees que debe agradecerte que tú pagas no, no, no tú eres el que debe agradecer que te sirvieron y que hicieron un favor ¿entiendes? ahora ¿qué es lo que pasa? te estoy diciendo el pueblo dominicano no tiene nada en contra del nacional haitiano lo que tiene el dominicano desesperado es que la mayoría del pueblo haitiano está saliendo de su tierra dejándosela ¿eh? supuestamente a la ONU y a los grupos armados que son de su propio pueblo ¿entiendes? y rompen cárceles y grupos armados se debaratan porque pelean con aquella banda o que Le Monsellu era más fuerte o aquel o el Balbitiu o o el Orinuán o el que está buscado por el FBI que le están dando dos millones de dólares el United U oye el caso es que ese es el problema que tiene la República Dominicana hoy la preocupación de que en República Dominicana se tralade el mismo episodio que existe en Haití o sea que abandone su territorio como tú quieres que lo hagan ¿entiendes? porque tú a ti esos son los que te importan no te importan los que matan a diario porque eso no son tú no eres pre-humano para ellos para eso no existen derechos humanos existen derechos humanos para un tipo que le dieron una galleta porque se le reveló un policía que no quiso dejarse de detener porque andaba sin documento y quiso darle golpe al policía ese sí tiene derechos humanos pero un joven de 13 años que lo maten a batazo o que lo exprimen con una goma ese no tiene derecho humano el caso es que yo no vivo en Haití y fel pero si tú no tú vives en la república dominicana y que tú eres que yo soy dominicano ya tú eres dominicano y que más eres que lo que tú procesas pro humano yo soy pro humano pero buen conveniente porque tú no defiende a los dominicanos porque tú no defiende a los dominicanos cuando cuando le violan los derechos si tú eres dominicano si es más si tú eres pro escúchame si tú eres pro humano porque tú no defiende a los dominicanos porque tú no defiende a los chinos y cómo tú sabes y cómo tú sabes y cómo tú sabes que yo no defiendo a los dominicanos óyeme lo que pasa es que tú crees que este no es el mismo live donde tú estabas ahora mismo supuestamente vino uno aquí y dijo oye ahí está ahí está magistrado acabando con república dominicana él y Monita Jane en un live ¿entiendes? y eso ahora oye no 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 mi hermano porque yo tengo una sola cara yo para defender mi país yo no tengo que encementarlo llenar Haití de mierda yo hablo con coherencia ¿qué te estoy diciendo? coño es injusto que tú quieras defender república dominicana defender los haitianos en república dominicana y decir que a ti no te importan coño los haitianos de Haití que no te importa o sea lo que te importa es que yo lo que te importa es generar recursos en contra coño de esos propios ciudadanos tú tienes la prueba de eso pero pero la prueba yo no tengo que enseñártela tú se enrotra todo ello a diario a diario tú se enrotra le dices oye mire cállese usted no sabe quién soy yo es más yo te voy a mandar que que es lo que tú estás haciendo con eso que es lo que tú estás haciendo la cosa no es así bueno son tus opiniones yo las respeto no, 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 no no son mis opiniones son las develaciones de tus interpretaciones eso es develar tu interpretación ¿entiendes? eso no son mis opiniones son tus opiniones David Buenas noches ¿cómo tú estás? Buenas noches Félix ¿cómo te sientes? Pégate pégate a David que no se está escuchando bien mi hermano ok Buenas noches Félix ¿cómo te sientes? Muy bien muy bien muy bien tranquilo viejo aquí estamos tranquilo quieto tú te bebes tu pastillita verdad todos los días para para seguir el juego al magistrado porque el magistrado tú le canta tú le canta la verdad pero él es un sinvergüenza Félix pero está bien pero que ese oye el trabajo el trabajo ese mi hermano si yo si yo hubiese sido un tipo que no que no fuera tolerante porque yo comparto con todo fíjate yo estaba debatiendo con Carlos y nos metimos ahí y hablamos ¿está entendiendo? discutiendo cositas con Ronald yo le he escuchado a Ronald y Ronald él defiende su país él es haitiano pero él no está con ciertas cosas que hacen en Haití ¿entiendes? entonces yo no soy un tipo porque hay gente que quieren que yo ataco a Haití no, no, no yo no lo ataco yo ataco al que coño como sinvergüenza no admite la realidad de lo que pasa en su propio país ¿entiendes? y entonces exige en otro país o en nuestro país cosas porque si usted va a exigir derecho en mi país usted tiene todo el derecho a exigirlo pero usted no puede venderse de que usted es ese tipo de persona que defiende los derechos humanos de alguna persona seleccionada porque usted dice yo soy pro-humano eso es como cuando un evangélico pasa por un grupo hay dos evangélicos y todos los otros son impíos y él dice saludo Dios lo bendiga hermano Juan Dios lo bendiga Pedro Luis y los otros que se los lleve el diablo Dios lo bendiga Dios me lo bendiga a todos él defiende sus intereses aquí en República Dominicana eso es lo que ella hace Feli bueno y saludo eso es lo que defiende y me gustó escucharte con ese temple poniéndole punto a la i wow Feli sigue así y no le dé chance a magistrado magistrado hasta se cayó y no tiene argumento no tiene argumento mira Feli aquí en República Dominicana no está arropando la delincuencia de los haitianos por toda parte por toda parte ya los haitianos está montando modo operandi de de robar de de renovado explica explica a quien le hace daño ese gruiz que tú dices que estamos siendo invadidos por un grupo de nacionales haitianos delincuentes explica ahí para que no se sientan aludidos mucho que no son delincuentes y que son serios trabajadores a quienes le hacen daño eso pero ahora mismo Feli República Dominicana los haitianos los haitianos están compitiendo con nosotros tú crees que nuestro país va a poder soportar la delincuencia de los haitianos y la propia delincuencia de nosotros no lo va a poder soportar ahora mismo en la capital en la capital hace como un par de días dos nacionales haitianos se trajeron un millón oye ya tienen banda le entran a machetazo a nuestro a nuestras autoridades desorden por todos los lados me hacen daño señores están haciendo daño están haciendo daño y este individuo lo que quiere es justificar lo injustificable porque nosotros no vamos a robar ni vamos a matar a Haití nosotros no vamos allá a asallarlo a ustedes a ponerlo en su sobra ni a utilizar los hospitales ni le cuela entonces ¿cuál es el sistema de ustedes? por ejemplo el magistrado lo que tiene que ir a Haití tiene que ir a Haití señor vaya a Haití luche por su comprobado porque usted es un puro haitiano no venga que usted es dominicano que usted utiliza usted utiliza como el camaleón cuando le conviene pero usted no es dominicano usted tiene pruebas de lo que tú dices señor tengo pruebas vea usted vino a la edad de los 12 años y tiene papeles comprado papeles comprado el de las rosas por parte de su madre usted lo tiene alante el apellido que ella fue la que lo naturalizó lo declaró una dominicana a usted le compraron los papeles deje eso mi hermano amigo mire vaya ubicando su mentalidad que ustedes hay tan cognitoria que dominicano lamentablemente el caso no se la no se la compra a ustedes ustedes podrán inventarle a otros a otros al mundo para los dominicanos sabemos nuestra historia una pregunta una pregunta renovado que yo que yo gano con que tú me creas una historia o no eso me da igual no desde el punto de vista donde tú estás si te da igual porque tú has visto que el haitiano tiene vergüenza el haitiano no tiene ni identidad ustedes no tienen identidad si ustedes tuvieran vergüenza no tuvieran en nuestro país arrastrándose por el suelo porque nosotros fuimos esclavos de ustedes en mi filosofía de vida el país del ser humano es la caja en mi filosofía de vida en el chantaje en el chantaje la victimización tuya la filosofía de vida tuya es el materialismo la filosofía de vida tuya es la que tú entendiste que para tu farsar y la discriminación no toque a tu puerta tú tienes que enrotrar y brillar fíjate que un rico por naturaleza tú no lo ves con una cadena y si lo ves con un reloj lo ves con un reloj plástico para ver la hora que marque la hora nosotros los negros y los pobres de que tenemos dos pesos trasladamos nuestra miseria a otra posición y para que nos tomen en cuenta queremos siempre sobresalir de lo que somos como tú lo haces como tú lo haces te van a hablar contigo o sea no es yo yo voy a hablar contigo para ayudarte no 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 van a hablar contigo para que tú sepas quién soy yo eso es igual pero tú sabes lo que hace ese individuo en el aire el domingo de la mancha él se metió a hablar porquería de que esos cuatro gaticos en el millo cuánto pero papá pero dime dime a ver ese individuo sufre yo quisiera encontrármelo a él por dios yo nunca he caído preso y con ello caigo preso yo quisiera conocerte magistrado que hay régimen de consecuencias pero yo la toco tú eres un fresco oíste tú no tienes tú no tienes otro calificativo tú eres un fresco pero 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 no hubo ni 20 personas en esa marcha es una realidad a usted no le importa a usted no le importa metas en Haití si en Haití están matando están comiendo qué tanto asunto tú tienes con nuestro país yo quisiera conocerte magistrado darte la mano y así hablamos nos abrazamos porque aquí hay régimen de consecuencias y yo la cojo contigo hay 143 el que no me siga que me siga gracias